Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, traicionados, desvelan donde se esconden. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia siguen adelante con su historia de amor, y es que cada vez se hace más evidente que la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos. Así, esta Semana Santa aprovechaban para escaparse fuera de España, nada menos que a Marrakech, donde han sido vistos paseando muy acarameladitos. Iñaki y Ainhoa han sido traicionados por alguien de su entorno que ha filtrado donde se han escondido esta Semana Santa. Este sería el primer viaje que Iñaki y Ainhoa realizan al extranjero, al menos que sepamos. Del mismo modo, lo más destacable sería también que Urdangarín ya va sin escolta. La pareja ha hecho un viaje, una escapadita a Marrakech, según nos explicaron unas amigas que estaban allí. Se escaparon a pasar unos días, muy relajados, sin ningún hijo de Urdangarín ni de Ainhoa, han contado en el podcast Mamarachis. Los vieron como unos turistas más. No iban acompañados de escoltas y sin la presión de nadie. Iban cogidos de la mano y disfrutando de cierto anonimato, aseguraban al respecto. Y era ahí cuando confirmaban también que durante este viaje Iñaki Urdangarín ya no iba acompañado de su escolta habitual. Han traicionado a Iñaki y su secreto ha salido a la luz. Sus guardaespaldas le acompañan a todos los lados, también a su particular escondite. Del mismo modo, ha salido a relucir también que la pareja habría encontrado un nuevo refugio en el que esconderse. Nada menos que en Empordá, comarca de Girona en la que vive la hermana mayor de Iñaki, y hasta donde se desplaza siempre que tiene que realizar un viaje a Barcelona. Ese se habría convertido en el refugio ideal para el ex duque de Palma cuando visita a su hijo Pablo, al que está muy unido. Actualmente, ya viven juntos y en un piso de alquiler que encuentra a las afueras de Vitoria. Aunque eso no les impide aprovechar el tiempo para viajar y disfrutar ahora que Iñaki ya es un hombre libre. Tanto es así, que incluso podrían llegar a sonar campanas de boda antes de lo esperado. El único obstáculo con el que sigue topándose la pareja actualmente es el rechazo de los hijos de Urdangarín, que no terminarían de aceptar esta nueva relación. ¿Llegarán a acercar posturas en algún momento? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.